Celebraba con un poco de retraso el FITUR 2021 y tuvimos ocasión de reunirnos de nuevo aquí. La verdad es que este FITUR 2022 demuestra que somos capaces de vencer a todas las dificultades y particularmente el Ministerio de Agricultura quiere contribuir, concretamente ampliando esa oferta turística con propuestas genuinas y diversas para el conjunto de nuestro país y para aquellos aspectos de nuestro patrimonio natural que son muy importantes por nosotros. Y concretamente este año, en Caminos Naturales de España, hemos querido ofrecer una muestra de nuestros espacios naturales y de las actividades saludables que pueden estar vinculadas a los mismos. De esa forma se pretende, lógicamente, impulsar actividades e iniciativas empresariales y de negocio turístico que son muy importantes y que además de la agricultura y ganadería, pues todo nuestro medio rural, todo nuestro campo encuentre vías complementarias para generar actividad económica y empleo. Evidentemente esta presentación de Caminos Naturales de España no es en absoluto contradictoria, sino al contrario, complementaria con nuestra gran campaña Alimentos de España, de la que nos sentimos muy orgullosos y que tuve ocasión una vez más de presentar en la última edición. La red de Caminos Naturales es una de las propuestas que cumplen, yo creo, que todos estos objetivos, el ampliar esas actividades turísticas y hacerlo en una clave que es sostenible. Son casi ya tres décadas desde el lanzamiento en 1993 de este proyecto, un proyecto que es muy interesante, que ha suscitado, yo creo, que la atención de mucha gente en nuestro país y fuera de él. Al principio se trataba de rehabilitar algunos espacios singulares, por ejemplo, las antiguas líneas ferroviarias abandonadas. Después fuimos incluyendo infraestructuras en desuso, caminos históricos, vías pecuarias, caminos de sirga en todo el territorio nacional y la verdad es que hemos conseguido, pues yo creo, hacer y llevar a cabo un programa que es muy interesante, que tiene hoy más de 10.400 kilómetros en el conjunto de España y que es una red que supone no solo una red natural, sino una red de tejido empresarial y económico muy importante. Y además, me gustaría subrayar, es especialmente innovadora, porque es un programa en su conjunto innovador en lo que a turismo rural y sostenible se refiere. Desde el año 2018, nos hemos esforzado por ampliar esta red de caminos naturales, en primer lugar para mantenerla en buen estado, porque conservación siempre hace falta, hacerla más accesible al público a través de las nuevas tecnologías e incorporando elementos atractivos y demandados. Todo ello en colaboración con todas las administraciones públicas y también, lógicamente, con la iniciativa privada, con los promotores en esta red de caminos naturales. Es una oferta de turismo activo, un turismo activo que se puede hacer, evidentemente, a pie o se puede hacer en bicicleta, en esa gran diversidad que supone el conjunto del territorio de España y en itinerarios, pues, por la práctica totalidad de las comunidades autónomas. Si tuviera que calificarlo, utilizar una expresión o un término para calificar esta red, yo diría que es el de diversidad. Tenemos todo tipo de caminos naturales y yo creo que estamos muy orgullosos de ello. Antes mencionaba aquellos lugares singulares que proceden de antiguos usos, por ejemplo, ferroviarios. Debo decir que algo más de 1.700 kilómetros corresponde a esas vías verdes de antiguos espacios ferroviarios que hemos recuperado. Y decirles también que hemos financiado con más de 257, casi 258 millones de euros el lanzamiento, la recuperación, creación, recuperación y mantenimiento de la red. Se trata de crear una malla a nivel nacional y estamos privilegiando especialmente aquellos recorridos que transcurren por varias comunidades autónomas. En este sentido, quiero subrayar la excelente cooperación interinstitucional que tenemos con las diversas comunidades autónomas implicadas y también, evidentemente, con las diputaciones provinciales y con muchas entidades locales, con muchos ayuntamientos. Concretamente, en este momento, yo diría que hay seis caminos naturales que para nosotros tienen carácter estratégico. No digo que sean más ni menos importantes. Yo creo que cada comarca de España y cada localidad considera el camino más importante el que pasa, sin duda, por su localidad. Pero, con carácter estratégico, hay seis que hemos definido por sus peculiaridades y especificidades que nos parecen muy importantes. En primer lugar, la Vía de la Plata. El segundo, el Eje Santander Mediterráneo. El tercero, el Camino Natural del Júcar dentro de la Vía de los Grandes Ríos Peninsulares. El cuarto, el sur del Pirineo. El quinto, el Camino de Guadix, Almendricos. Y el inicio en breve de las actuaciones del Camino de Baeza a Butiel. Y también intervenimos, lógicamente, en caminos de menor longitud, pero que son fundamentales para esta gran malla. Todo eso supone un gran esfuerzo inversor que vamos a continuar desarrollando este año 2022 y sucesivos. Pero, sobre todo, aparte de hacer esta inmensa labor, yo diría, de inversión natural que efectuamos del Ministerio, es muy importante que sea conocida por todo el público. Es decir, no estamos haciendo una mera tarea de conservación, estamos también haciendo una tarea de posibilidad de disfrute por el conjunto de los ciudadanos. Por eso, son muy importantes las herramientas de difusión disponibles, la página web, las aplicaciones informáticas, la divulgación a través de la prensa especializada o el visor que tenemos al respecto. Por eso, quiero aprovechar esta comparecencia hoy aquí, esta inauguración del stand del mapa en Fitur, para anunciar la puesta en marcha de la campaña de publicidad institucional Caminos Naturales de España. Queremos acuñar el concepto de Caminos Naturales como hemos acuñado el concepto de alimentos de España, que tan importantes son. Son una alternativa atractiva de turismo sostenible y dentro del subportal web de Caminos Naturales esperamos poder dar toda la información y las noticias que puedan interesar al público en general y también a los medios de comunicación para que a su vez se hagan eco de ellas. Hemos ampliado y mejorado el boletín de noticias y en el primer semestre tenemos previsto incorporar un visor único para toda la red de caminos naturales. Y también una parte fundamental, que son las aplicaciones para móviles, las apps, para conseguir también que no solo se pueda hacer un camino, sino que se pueda interpretar el camino y tener toda la información a lo largo del mismo. Se pondrán a lo largo del año 2022 a disposición del público los vídeos divulgativos de Caminos Naturales. Muchos de ellos están ya disponibles en el canal de YouTube del Ministerio y algunos de ellos se podrán visualizar en las pantallas de este stand a lo largo de la feria. También subrayar las nuevas guías de visita de tres caminos naturales, la cañada Real Soriano Occidental, los humedales de La Mancha y de Matarraña Algar, y una guía técnica de los que nos sentimos particularmente orgullosos, que es la guía técnica de accesibilidad de los caminos naturales en colaboración con la Fundación ONCE. He dicho antes, a pie o en bicicleta, en colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en particular dentro de la estrategia estatal por la bicicleta, que creo que es francamente importante. Por tanto, en esta feria, en este Fitur 2022, hemos invitado a promotores de algunos de los caminos para que participen en la misma, para desarrollar los itinerarios que promueven o gestiones desde el punto de vista turístico, por ejemplo, el Camino Natura Camí de Cabáis, el Sotomontano de Barbastro, el Antic Trenet, el de Valdezafán, el de Órzola, Paya Banca, etc. Son presentaciones de carácter más técnico y que les iremos anunciando sucesivamente. Por tanto, quiero concluir mis palabras diciéndoles que esta es una ampliación de las actividades, sin duda, del Ministerio, que es una puesta en valor de un programa que ha venido existiendo y que se ha venido gestionando desde el seno del mismo, pero que pretende ser, sin duda, como Alimentos de España, un gran escaparate del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y un gran escaparate de España de cara a todos los ciudadanos y también de cara al turismo internacional. Muchas gracias por estar presentes en este acto de inauguración y presentación y estoy a su disposición para responder las preguntas que me puedan formular. Muchas gracias. Muchas gracias. La pregunta es sobre el decreto para reducir el nitrato en el agua que obligará a los agricultores a reducir los fertilizantes. Los agricultores han pedido ayudas económicas para poder adaptarse a este cambio y le quería preguntar, por un lado, si va a haber ayudas económicas precisamente para esa adaptación y, por otro lado, si tienen datos de a cuántas explotaciones va a afectar el decreto. Gracias. Bueno, este es un tema muy específico, muy técnico, muy importante. Se ha adoptado por parte del Consejo de Ministros de esta semana un decreto a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y del Ministerio de Agricultura en relación con la contaminación difusa, con la contabilización de la misma y con su reducción en las explotaciones agrícolas y ganaderas y, en general, en los usos en las zonas rurales. Tenemos previsto aprobar a lo largo del año 2022 un decreto sobre nutrición sostenible de los suelos por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Son todas ellas iniciativas que son fundamentales de cara a la sostenibilidad de los suelos y son, por otra parte, una respuesta a una obligación europea de que disponemos. La norma que aprobamos esta semana era la sustitución, la modificación de un decreto del año 1996 que, a su vez, desarrollaba la directiva de 1991. La norma que aprobaremos a propuesta del Ministerio a lo largo de este año, el decreto, es una norma de carácter autónomo pero todas ellas van dirigidas a mantener la sostenibilidad junto a la rentabilidad de nuestro sector agrario y ganadero. Lógicamente, lo he dicho muchas veces, sostenibilidad va vinculada a rentabilidad. La rentabilidad viene dada por la propia explotación empresarial y viene dada por las ayudas de la política agrícola común. En el plan estratégico que presentamos en la Comisión Europea el pasado 29 de diciembre, van incluidas todas las actuaciones y todos los apoyos de que va a disponer el agricultor y ganadero para este periodo. Y, evidentemente, estas tareas, estos nuevos retos de transformación que son retos de cumplimiento de la legislación van a ir acompañados por las ayudas en el marco de la PAC del primer pilar, de las ayudas directas y también del desarrollo rural y las medidas agroambientales del segundo pilar. Por tanto, efectivamente, sí que va a haber ese acompañamiento entendido como un acompañamiento dentro del plan estratégico nacional de España. Buenas tardes, señor ministro. Soy Juan Ignacio Vecino de la revista Patrimonialactual.com. El patrimonio natural es muy importante en España ya que somos uno de los que tenemos más declaraciones Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. A mí me gustaría preguntarle qué es lo que están haciendo ustedes y qué es lo que van a hacer para la conservación del patrimonio natural de la UNESCO. Bueno, yo creo que la actuación no es una actuación que se limita ni mucho menos al Ministerio de Agricultura, de la Pesca y de la Alimentación es una actividad transversal del Gobierno y donde también otros ministerios, como particularmente el Ministerio de Transición Ecológica, tiene un papel fundamental desde el punto de vista de la preservación. Pero, y centrándome en lo que desde el Ministerio hacemos en estos caminos naturales que he presentado hoy, la actividad, lógicamente, del Ministerio se centra en dos aspectos. Uno es la conservación y la recuperación, por ejemplo, en este caso, de cara a su utilización para el disfrute público, para el disfrute de los ciudadanos y las actividades empresariales ligadas al turismo. Y, en segundo lugar, lo que se refiere a la conservación de nuestro patrimonio natural desde el punto de vista también, como respondía a la anterior pregunta, en relación con las actividades agrícolas y ganaderas. Yo creo que el agricultor y el ganadero es el primer conservador de la naturaleza y es el primero que, haciendo su actividad, a su vez, preserva el medio rural. Yo creo que esta idea, que a veces se olvida, es muy importante, porque aquellos que viven en las zonas rurales, que las explotan, que son agricultores o ganaderos o que tienen actividades conexas a la agricultura y ganadería, son absolutamente fundamentales al respecto. Por tanto, la sostenibilidad no nació ayer, nació hace tiempo, pero es verdad que tenemos ante nosotros, en este reto, evidentemente, del 2050 y, de forma más cercana, 2030, en los objetivos que nos hemos planteado, no solo como España, sino como Unión Europea y como planeta, como Naciones Unidas, unos retos muy importantes desde el punto de vista de la sostenibilidad. Somos cada vez más habitantes sobre el planeta y no podemos permitirnos la degradación del mismo. Como suele decirse con esa expresión afortunada, no hay segundo planeta, no hay planeta B y, por tanto, tenemos que trabajar todos por conseguir producir más alimentos, conservar nuestro medio natural y, al mismo tiempo, lógicamente, conseguir que el conjunto de la población pueda disfrutar del mismo. Esto es, básicamente, lo que hacemos del Ministerio, que, como le decía hace un momento, es una labor transversal de gobierno y un objetivo del Gobierno de España. Buenas tardes, Ministro. Elena Antoñanzas, de Antena 3. Durante las próximas semanas van a tener lugar diferentes manifestaciones por parte del sector agrario. Si podría acercarse un poquito, es que tengo... Tenemos competencia sonora. Sí. Perdón. Sí, muchas gracias. Hola. Ahora. Ahora. No sé si se oye. Sí, Elena Antoñanzas, de Antena 3. Bueno, entre las próximas semanas van a tener lugar diferentes manifestaciones del sector agrario en distintos lugares. No le oigo, perdón. ¿Me oye? ¿Aquí me oye o no? Es que está acoplado. Póngase ahí, por favor. Disculpe. No, no, perdón. Vale, aquí, ¿no? Tiene derecho a tres preguntas. Vale. Durante estas semanas van a tener lugar diferentes manifestaciones del sector agrario. Le piden, entre otras medidas, un plan de choque para acabar con el incremento de los costes de producción. ¿Cómo están trabajando en ello? Y en el caso de que estén trabajando a través de diferentes políticas, ¿qué es lo que está fallando para que sigan recibiendo esa respuesta por parte de los agricultores y ganaderos? Bueno, esta mañana he participado en la apertura de la reunión del Consejo Asesor de la Agencia de Información y de Control Alimentario donde hemos justamente examinado la puesta en práctica de la nueva ley de la cadena alimentaria. Es un elemento fundamental de cara a conseguir una justa retribución para nuestros agricultores y ganaderos. La semana pasada, el comisario europeo, el comisario Bechekowski, estaba en Madrid y nos dijo en privado y después públicamente que la transposición que ha hecho España a través de la ley aprobada por las Cortes Generales en el 2 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial el día 15 de diciembre, constituye una transposición muy valiente, muy avanzada, que Europa, que la Unión Europea, va a tener en cuenta de cara a futuras reformas. Ese es un elemento fundamental, como lo es también la puesta en práctica, como mencionaba hace un momento, de la nueva política agrícola común, como son la política de seguros agrarios. Estamos afrontando una situación difícil porque es verdad que la mayor parte de los mercados, los precios son razonables, digo la mayor parte de los mercados y con cifras medias, pero al mismo tiempo estamos afrontando un incremento de costes muy elevado. Ese incremento de costes lo hemos discutido en el Consejo de Ministros por tres veces, en noviembre, en diciembre y esta misma semana en Bruselas, y es verdad que no existe una varita mágica para la solución de los problemas. Existe, sí, la voluntad y el interés de que los precios de la energía y particularmente del gas natural pueda disminuir en un futuro próximo. También, un tema que me preocupa mucho que es el tema de la alimentación animal, la evolución del precio de los cereales en particular muestra una tendencia por la menor demanda de China y por la mejor cosecha a un posible mantenimiento y ligera disminución de los mismos e igualmente la producción de soja. Y eso es muy importante para la alimentación animal. Y en relación con los fertilizantes, especialmente los vinculados al gas, los nitrogerados, vinculados al gas natural, es claro que estamos aún en niveles de precios muy elevados. Por tanto, no existe una respuesta general. Existe evidentemente el instrumento para que, lógicamente, agricultores y ganaderos no se queden fuera del umbral de rentabilidad, pero no puedo dejar de mencionar en voz alta que existen sectores donde la preocupación para mí y para el sector es particularmente fuerte, como por ejemplo en el tema de la leche, del vacuno de leche, donde los márgenes están muy ajustados, como en general en muchos subsectores del sector ganadero. Por tanto, vamos a continuar trabajando para buscar los remedios puntuales que se puedan presentar al respecto, pero lo quiero subrayar y decir claramente no existe ninguna varita mágica al respecto, por tanto, tiene que ser un esfuerzo. A la Comisión Europea se lo hemos pedido todos los Estados miembros y lo que hemos quedado en el Consejo del pasado lunes en Bruselas es de coordinar los esfuerzos para que cada uno no haga un camino diferente e iniciemos una competencia entre nosotros. No se me oye ahora. ¿Se oye o no se oye? Sí. Perfectamente, ahora sí. Buenas tardes, ministro. Soy Juan Javier Ríos de FEAgro. La pregunta es sobre el foco de gripe aviar que ayer se oficializó en una granja de pavos en Segovia. era para ver un poco si el ministerio está en contacto con el gobierno de Castilla y León porque no sé qué tipo de medidas sanitarias hay que tomar. ¿Qué cabe esperar ahora, a partir de ahora que hay que trabajar en ese punto de vista sanitario y si también afecta al comercio internacional de todo lo que es la carne y el sector avícola de España y a otras partes del mundo? Gracias. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Es un tema de gran actualidad, efectivamente, como usted indicaba. Estamos contemplando y es en función lógicamente de este momento del año y en relación sobre todo con la fauna silvestre, con las aves silvestres, el hecho de que se está repuntando el número de casos de gripe aviar que son detectados en el conjunto de la Unión Europea. La verdad es que hasta este momento habíamos tenido solo un caso en la provincia de Lleida de una ave silvestre, incluso Portugal tenía más casos que los que tenía España y prácticamente, si ven ustedes la estadística de la Comisión Europea, prácticamente el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, en este contexto la aparición de dos casos concretos de aves silvestres en el caso de la provincia si recuerdo bien de Segovia y de la provincia de Palencia, más el caso de esta granja al que usted se refiere, perdón, era de la provincia de Ávila y de la provincia de Palencia. La explotación avícola que usted se refiere de pavos es de la provincia de Segovia y efectivamente confirmo que hemos tenido como siempre una magnífica y estrecha relación en tiempo real con las autoridades de la comunidad autónoma de Castilla y León que nos han informado de los datos preliminares lógicamente de las conclusiones del análisis que se ha efectuado en los laboratorios de referencia y ahora a partir de este momento y dentro de sus competencias le corresponde a la comunidad autónoma lógicamente de adoptar las medidas de corrección y de saneamiento que sean necesarias. Hemos comunicado en tiempo real a la Comisión Europea todos los datos en plena transparencia como ocurre al respecto creo que no debe suscitar este hecho la alarma en el sentido de que está perfectamente controlado y según hemos tenido conocimiento no se han producido desplazamientos de aves procedentes concretamente de esta explotación en las últimas semanas por tanto perdón en los últimos días por tanto está controlado en el posible movimiento de las mismas pero lo que quiero subrayar es que estamos siguiéndolo muy de cerca sin conocer este asunto el propio lunes hice una manifestación en Bruselas con mi preocupación porque lo había comentado precisamente aquella misma mañana con el ministro francés de Agricultura Francia ostenta la presidencia y efectivamente el tema de la gripe aviar junto a otros problemas derivados de enfermedades de origen animal o de plagas vegetales son prioridad de la presidencia francesa y les vamos a dedicar una gran atención no es una es una enfermedad que en principio pudiera transmitirse al ser humano pero de todos los casos que se han detectado en los últimos ocho meses en la Unión Europea solo se conoce un caso respecto de una persona en un país miembro de la Unión Europea y vinculado a una tarea estrechamente ligada a la explotación por tanto en ese sentido el riesgo es mínimo pero no podemos bajar la guardia y estaremos como siempre en todos los temas de sanidad animal en perfecto contacto con las autoridades en este caso de Castilla y León y León y del resto de las comunidades autónomas a este respecto si para ustedes es complicado hacer la pregunta imagínense para mí formular la respuesta Paula Jiménez de Radio Nacional que antes no lo dije es porque antes no me respondió a la segunda pregunta que le hice sobre ese decreto de reducción de fertilizantes para el nitrato en el agua y es a cuántas explotaciones si tiene algún dato de a cuántas explotaciones puede afectar el decreto gracias Bueno yo creo que tenemos que examinar vamos a ver es de aplicación general al conjunto de las explotaciones agrícolas y ganaderas existentes en nuestro país con carácter general pero evidentemente tenemos una como diría yo una significación y una vigilancia especial sobre todo de aquellas zonas que son más vulnerables estamos planteando la disminución de la cifra de referencia de 50 miligramos por nitrato por litro de agua a 37 y medio es decir el umbral de tolerancia disminuirlo de forma incluso mucho más significativa a los efectos de la declaración de vulnerabilidad y del seguimiento de las mismas por tanto le digo que es un tema para nosotros prioritario y que lógicamente vamos a seguir muy muy de cerca muy bien soy Laura González de China FM dirijo Nihau España y a la comunidad china y española nos gustaría saber en qué punto se encuentran ahora mismo las relaciones entre China y España en materia de agricultura pesca y alimentación muchas gracias bueno como yo creo que las relaciones entre España y China desde el punto de vista agroalimentario son realmente excelentes y lo muestra la cantidad y la calidad de los productos exportados fuera de la Unión Europea después de Reino Unido que nos olvidamos pero ya está fuera de la Unión Europea es el segundo país del mundo donde se produce una mayor exportación por parte por parte de España y estamos abriendo desde la visita de Estado del presidente Xi Jinping del mes de noviembre del año 2018 si mi memoria es exacta llevando a cabo la apertura de nuevos mercados que nos interesan mucho es verdad que la evolución de la peste porcina africana en China se ha producido de forma favorable es decir que se ha recuperado la producción nacional y ello ha producido una ligera disminución las exportaciones desde el punto de vista de nuestro sector porcino pero continúa siendo para nosotros un mercado de un gran interés y no solo evidentemente para el sector porcino para los sectores ganaderos sino para el conjunto de los productos agroalimentarios el incremento cuantitativo y demográfico de la clase media en China y de la capacidad adquisitiva supone para España también un gran reto de incrementar esas exportaciones no pude desplazarme por razones de la pandemia el año pasado ni el anterior a China pero desde el ministerio y yo mismo particularmente tengo intención de poderlo hacer en el curso de este año si las condiciones lo permiten de cara a hacer aún más estrechas las relaciones no solo entre ambos gobiernos sino también entre todos los operadores del sector exportador español e importador chino en materia agroalimentaria muy bien muchas gracias a todos ustedes y disculpen las condiciones de sonoridad son las propias de una feria tan importante como Fitur muchísimas gracias y supongo que habrán tenido ocasión de ver este magnífico este magnífico mapa de la red de caminos naturales yo creo que es una auténtica maravilla y espero que podamos algún día hacer algún kilómetro juntos caminando por ellas muchas gracias aplausos 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 aplausos